¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de The Witcher 3 World Hunt Con su buen amigo Peter Que en esta ocasión Es un pequeño video de información De update para varios de ustedes Donde les quiero compartir Que al fin llegó el parche de Next Gen A la plataforma de Nintendo Switch Algo que técnicamente Se tardaron casi 8 meses Más o menos de cuando salió así Más o menos entre 7 y 8 meses Desde el lanzamiento del parche de Next Gen Que había Y bueno a grandes rasgos Para que lo sepan Ya tienen las nuevas armaduras La del reposo de las 9 colas El tigre blanco del oeste La Tana La nueva carta de Sardinilla La cual tiene una interacción Con cartas como Jeralocity Como pasaba en el juego de Wend Que está para PC y en celulares Todo eso por cierto amigos Está ya en videos Que por ejemplo Aquí te estoy posicionando rápidamente Todos estos videos Aquí que están viendo Son videos Justamente eso Que hice hace 7 o 8 meses Para ustedes Entonces si no sabes Cómo conseguir X armaduras Si no sabes Cómo desbloquear la carta Si tienes cualquiera de esas dudas Está en todos esos videos También va a haber ajustes Por ejemplo En los puntos de habilidad Olvídate de tener 5 Ahora ya vas a tener 3 Ya hice un pequeño análisis Bueno pequeño Como de 20 minutos En el video Donde menciono De ese gran cambio Que se obtuvo Tienen por fin La misión de Netflix Que sería O bueno Sería la misión De la sombra del fuego eterno Si no saben Dónde está Está en Belen Si no saben Muy bien Cómo hacerla Cualquier cosa Tengo dos videos Diferentes para ustedes Para esa misión Una de ellas Es simplemente Cómo conseguir La armadura de Netflix La nueva armadura Con la cual Se pudo hacer La nueva build De señales La que Ahí ya tiene Como 20 mil vistas Que es de fuego Y de hielo Entonces Cómo conseguirla Primero en su primera etapa Que sería de la primera temporada Cómo hacer que evoluciona La segunda Ahí está Y el video En donde te enseño Cómo hacer toda la misión De fuego eterno En los dos videos Te enseño Dónde empieza Y si tú de ahí Te quieres arrancar Es una misión Que te debe durar Unos 20 a 30 minutos Si te pones a explorar Cada parte de esa cueva Se vienen Muchos parches Sobre errores Que había De que pudieran haberte salido Con algunas misiones Que en teoría Debían de haberse Ya arreglado No estoy seguro Porque la gente Me decía Que se le seguía sucediendo Entonces Aquí dicen Que ya los parcharon Como la misión De la vestimenta De Ophir Y ese tipo de cosas Que luego se te Viva y no podías Conseguir la armadura Completa En teoría Ya debería De haber sido Parchado Ahora sí Después de 7 meses Ya debería de estar Van a tener El modo De señales Rápidas Con lo cual Se habilita Mejor lo de la build De hecho Hace algunos días Justamente en la build De señales Me preguntaban Oye ¿Cómo haces Para intercalar Tan rápido Entre las señales? Y es justamente Por lo de Las señales rápidas Es opcional Si tú no te acomodas Eso y quieres Seguir jugando Como lo estabas Haciendo antes Ahí está Tengo un video En donde te explico Cómo activarlo Cómo desactivarlo Explicándolo Y todo Entonces Todo eso está Ya en tips y trucos Aquí abajito En la descripción De este video Como ya saben Está la World Truck Completísima Con todo eso Y dos expansiones Y está también Esta otra parte Entonces está ahí Para que lo puedas Ver a detalle El modo cámara Hasta donde yo Leí de los parches Este No dice nada De que se lo estén Metiendo Obviamente no le van A meter modo De mejor calidad Porque es el Nintendo Switch De por sí Y es un milagro Que corre en esa consola Y que no lo hayan tenido Que hacer tipo streaming Ni nada Sino que realmente Esté dentro De la consola Es algo casi inaudito Obviamente se ve peor Que en las otras consolas Y se los dice alguien Que pues lo tiene Y que ha jugado Todas las versiones Pero aún así Pues bien Van a tener Estas cosas adicionales La verdad Es que Con las nuevas armaduras Quizás valdría la pena Que le vuelvan Echar un pretexto Y volverlo a jugar Con la build Que les traigo De fuego y hielo Obviamente esta build Es lo más roto Que existe en el mundo Y de hecho hay comentarios En ese video Que me dicen Que nunca jugarían Con algo que está tan roto Pero bueno Eso ya cada uno De ustedes Lo decidirá En su momento Y eso sería todo No quiero alargarme más Este Aquí les puse rápidamente Como que las cosas Del parche Insisto Muchas cosas Son correcciones Y pues Ahí está Espero que se la pasen Muy bien Y que con esto Tengan una excusa Para volver a disfrutar De una nueva aventura Con Geralt En este gran juego Que es The Witcher Yo soy su amigo Peter Y los estaré viendo En todos esos videos Que hice para ustedes Hace 7 meses O quizás Los vuelvo a ver En videos aún más viejos Si es que deciden Volver a necesitarme ayuda Con otras armaduras Y demás Así que gracias Y hasta el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete!